La ingeniería biomédica es un campo multidisciplinar donde se engloban conocimientos básicos de ciencias, medicina, química, biología e ingeniería para resolver problemas reales del ámbito de la salud. Las asignaturas que se cursan son muy variadas, desde matemáticas hasta comunicaciones, pasando por mecánica, biología y ciencias de la vida, con una componente práctica muy elevada. Los profesionales de la ingeniería biomédica son capaces de diseñar, instalar y mantener la tecnología tanto hardware como software, que hoy inunda la práctica de la medicina con el objetivo de conseguir mejores diagnósticos y seguimiento de los pacientes. Los ingenieros e ingenieras biomédicos trabajan en empresas multinacionales con divisiones médicas muy potentes, en centros hospitalarios en contacto directo con la tecnología y con los profesionales médicos y, por supuesto, en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, productos y servicios.